¡Vamos a bañarla! ¿Vas a bañarla a los dos? Aquí está el gedi hondo de Spirit No, no, no le vas a picar Y acá está el hermoso rey Este caballo es muy especial porque Este caballo era de mi papá Era el bebé de mi papá Y ya pues tristemente no está mi papá ya Y nosotros nos lo trajimos para acá Ya tenemos como el año con él aquí Y miren, aquí está el bebé Pero es el chicle Es mi chipe este ¿Verdad hermoso? ¡Bienvenido a mi canal! Hoy, como se fijan, estamos en un lugar muy diferente Ahorita estamos con los caballos Disculpen mi cachucha bien cocina y sucia y toda la cosa Miren que hermoso salió mi maquillaje Ahorita me maquillé y me di muchos vestidos Nomás porque estaba aburrida Y luego ya me tomé fotos y lo que sea Y me dice mi esposo ¡Vámonos para los corrales! A bañar los caballos ¡Dale no más! Pero aquí está el El blue, el azul Vamos a bañarlos Y esta es la ciple La jewel La joya Es la niña Y She's also a big baby She's ¿Cuántos años tiene? Unos siete años And Still a virgin Just kidding Pero realmente Yes, she is And We're trying to Get her Right baby daddy Pero We can't just give her anybody You know She had waited so long We can't just give her anybody A ver la reina Wow Bueno, ¿y por qué te pusiste pijamas? Short pijamas ¿Qué? Está cansada ¿Qué? 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 ella está emocionada para que no se suelte tanto la tierra you know what I mean so I just sweat the dirt a gusto dice mía he's like what are you recording me for why are you recording me take a shower you're handsome look at that he's excited he's excited I don't know if it's too dark I'm sorry that I stopped recording it got really dark so ya no pude grabar pero ya llegamos a la casa y llegamos con mucha hambre so voy a hacer unas quesadillas bien deliciosas si quieren ver como las voy a preparar sigan viendo y vamos a empezar lo piqué poquita cebolla poquita cebolla, salsicha, poquito jamón y jalapeños y luego voy a empezar a guisar el chorizo primero y luego ya di voy a agregar los ingredientes so no sé si no soy yo pero primero me voy a agregar primero la janchilla I guess para que se dice más you know like I really want it to be kind of toasted uno de los quesos que yo voy a usar este black pepper cheddar se me antojó porque pues es crack pepper crack black pepper so está como picocito y luego este también para preparar la quesadilla al comar voy a echarle poquito aceite más poquito y luego voy a agarrar la tortilla y a esto se las voy a hacer de harina just because it's going to be a big meal la voy a calentar poquito de un lado acá le pongo más y la voy a voltear y voy a hacer lo mismo con esto el topper ok y ahí voy a echarle el queso es tendrán be like a quesadilla los steroids me voy a querer esto poquito ok ok now I'm just going to put the topper on so here it is esta se me gustó de más but it's okay pero se me olvidó que iba a echarle aguacate so it's okay voy a quitársela y le vamos a agregar aguacate tenemos el aguacate voy a echarle poquito sal no voy a usar esta tortilla y le vamos a hacer we're going to eat I'm going to pair it with a very spicy habanero sauce that they made for me it's so good so spicy but yeah look at it how is it? yo me voy a hacer mi quesadilla pero de maíz here's how mine looks yum ah, they're hot so hot spicy, spicy it's really good good thank you guys what's up so I realized again that I forgot to do a conclusion so here I am doing the ending to this video I hope you guys enjoyed this short little video afternoon with us yeah, totally lo verás para la próxima no se les olvide darle like compartir este video y también suscribirse a mi canal I'll see you later bye